una fórmula mágica para protegerse del enemigo y atacarlo es muy fuerte aviso es de un libro de magia medieval que estoy traduciendo es la fórmula 283 os aleo me levanto hoy sobre mis pies de acero todos mis enemigos y aquellos que me envidian recibirán daño yo haré un nudo tan firmo tan firme en esa persona que él recibirá tanta vergüenza como carga ataré su mano y pie y la raíz de su corazón ataré su diente su lengua su hígado y pulmón si ataré su habla y su palabra mano y pie y su habla tan firmemente como el cruel diablo en el infierno está atado con cadenas de hierro y esto se cumplirá y ocurrirá en nombre de augusto que os parece la persona atacada debería estar muy enfadada